Hola, mi nombre es Maelen Isabel Sánchez Segura, tengo 23 años y soy de Ecuador, nací en este país y resido en la ciudad de Guayaquil. Para nosotros la muerte significa el cese de la vida y al mismo tiempo es como una conmemoración, el recordar lo que esa persona quizás hizo en vida y que quizás no lo pudimos aprovechar a tiempo. Sin embargo, obviamente existe una etapa de luto, pero siempre pensamos en que hay que recordar o percibir la muerte también como un acto de alegría. Pues no, siempre pensamos como que esa persona se va a descansar y pues así Dios lo pise. Claro, por supuesto. El primero y dos de noviembre también se celebra aquí Días de Muertos. Es muy usual que las personas vayan a los cementerios, enciendan velitas por los suyos y de hecho la cultura mexicana es muy apreciada, al menos por muchos de nosotros, por su cultura, el homenaje que hace, en los desfiles. Incluso lo podemos percibir en las películas que han hecho mérito a su cultura. Pues no, siempre es así. Y sí, aquí también se lo celebra. Obviamente no de la misma manera. Tenemos otras formas, pero es increíble. Admiramos mucho su cultura. El primero y dos de noviembre aquí son festivos. Obviamente las empresas ya dan libre al son desfiados, dan como una especie de vacaciones. ¿Ok? Muchas personas sí, como que no le toman muy en serio y se dirigen a la playa, a lugares turísticos. Pero vemos otros muchos más conservadores. Hay como culturas, pues, ¿no? Segmentación de personas. Que nosotros sí viajamos al lugar donde están nuestros fallecidos. Y al menos en nuestro caso, que somos la cultura manavita en sí, nos quedamos hasta muy tarde en el cementerio. Encendemos velas, rezamos un rosario, quien es católico y quien tiene otra religión, pues, ora por los suyos. Y permanecemos allí dos, tres horas y luego ya a casa. Pero usualmente en Manaví, que es otra provincia que tiene Ecuador, allí hay bailes. Así que después de que van a velar a sus fallecidos, se dirigen al baile. Y es un acto muy curioso, lo sé. Pero siento que así mismo se celebra como que, ok, velo a mis muertos, lo celebro, pero al mismo tiempo celebro el mismo tiempo que estoy vivo, pues, ¿no? Claro, yo he visto que allá hacen como unas especies de papelitos recortados. Eso aquí no lo tenemos. También hay personas, obviamente, como le he dicho, está muy segmentado en Ecuador. Hay personas que sí, le van a dejar a sus fallecidos comida preparada, lo que a esa persona le gustaba, al cementerio, al cementerio, a la tumba, pues, ¿no? Aquí, lastimosamente, no hacemos una especie de altar, salvo el día que la persona como que se conmemora el día de su fallecimiento o el día de su cumpleaños. Pero no hacemos toda la temática de poner sal, el vasito de agua, el día espiritual. Pero yo creo que eso le da énfasis mucho a la cultura, ¿no? Aquí es un poco más sencillo. Sí, hay personas que les van a dejar comida a sus fallecidos, pero más que todo aquí es el acto religioso de ponerle una vela, acordarte de tu familiar fallecido, rezarle, orarle, pero yo sí considero que los ecuatorianos no harían este acto de hacer todo el altar, pues, ¿no? El altillo. Haz tu familiar con la foto, la sal y el paseo, este de flores. Obviamente, sí, aquí también ponemos flores, pero no hacemos todo el acto. Por ejemplo, aquí no tenemos el pan de muerto. Creo que ustedes tienen algo llamado el pan de muerto, ¿verdad? Nosotros acá tenemos algo llamado colada morada y la guagua de pan. La guagua de pan es un pancito que hacen en forma de un niño. Le dicen por eso guagua, porque guagua en la cultura indígena significa niño. Y la colada morada, que es una harina morada y le ponen frutas. Le ponen específicamente 12 frutas por los 12 apóstoles. Exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, no comemos el pan de muerto, lastimosamente. De mi cultura, lo que más aprecio es el hecho que te acuerdas de ese familiar fallecido. No solamente recuerdas lo negativo, sino también las anécdotas que viviste con esa persona. Y lo que me agrada más que todo es la gastronomía, que justamente esos dos días nace. O sea, la colada morada es sumamente deliciosa, la guagua de pan también es sumamente deliciosa. Pero sí me gustaría que exista más gastronomía. Ustedes tienen una amplitud entera de costumbres. Nosotros estamos un poco más limitados y conservadores. Pero sí me gustaría que se vengan implícito también en nuestra cultura estos pequeños actos, ¿no? Y, pues, ¿qué más te podría decir? También que aprecio de lo que tiene mi cultura justamente para estas fechas, es la unión familiar. Lastimosamente, por el hecho de que yo trabajo, tú trabajas, los niños ya van creciendo, la escuela. No tenemos esa oportunidad de ver a nuestros familiares todo el tiempo. Y existe también la movilidad de personas. Algunos viven en la ciudad, otros se mantienen en el campo. Entonces, el Día de Muertos es la fecha ideal y perfecta en Ecuador para ver a tus familiares y estar en unión y tener esa comunicación nuevamente, ¿no? Como para recordar los viejos tiempos. Y muy aparte de eso, el recordar a tu familiar fallecido. Lo bueno, tanto lo bueno como lo malo. Y eso, eso me encanta. Y me encantaría que existan desfiles como en México. Que existan estas costumbres tan alegres que ustedes tienen. Pero sí, eso me encantaría incorporar también en mi cultura. Como tú mencionaste, la comida ya viene implícita. Las velas es indispensable. Las velas es una tras otra y ubicarla en forma de cruz en la misma tumba. Y aparte de eso, las flores. Hay que renovarlas. Hacemos unas coronas de flores. También se las ubican en las tumbas. Y en la foto de tu familia. Y el rosario. Para rezarlo. Son los elementos imprescindibles aquí. No son, no es como en México. Que es una cantidad más grande de objetos que se utilizan. Pero aquí lo imprescindible sí yo considero que es la vela. El rosario. Y la comida en muchos pueblos en sí. Para nuestra cultura, realmente después de la muerte, depende de cada persona. Y de cada religión. En mi caso, en mi caso, muy personal, opinamos de que después de la muerte, simplemente está el descanso. El descanso eterno. Pero para otras culturas, dentro del mismo país, existe el renacimiento. Hay personas que se ocultan a sus familiares ya con sus pertenencias. Para que no se les pierdan en la nueva vida. Pero lastimosamente, en la mía, soy una persona de muy mente abierta. Pero en la mía sí consideran que está simplemente el descanso. El descanso eterno. Y donde Dios te disponga. Pues no, sea el cielo o el infierno. Gracias a ustedes. Cuídense mucho y felicitaciones por el homenaje que hacen. Muchas gracias, Madeline. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!